¿Qué es la fábrica de adoquines? Es una obra que está operativa desde el año pasado, es un beneficio grande para nuestras comunidades porque también en el campo merecemos vivir como una ciudad, ya no estar empolvados y pues tener todas las facilidades para que no haya la migración y eso es lo que estamos haciendo nosotros. La verdad es que nosotros hemos impuesto aquí una cultura también de la gestión de la gente también, de la participación, porque si no hay participación de las personas tampoco hay un cuidado de las obras. Es así, nosotros hacemos un convenio, les proporcionamos todos los materiales necesarios, luz, agua, arena, ripio, cemento, es decir, todo, absolutamente todo y ellos ponen el trabajo. La comunidad viene, trabaja aquí, una vez que trabaja aquí lleva sus adoquines y a colocar en sus comunidades, también con la mano de obra. Ahí la maquinaria del gas parroquial hace la nivelación y también apoyamos con los materiales necesarios de la subbase para seguir poniendo y nuestras comunidades se sirvan de estos adoquines que es más de incalpi. Y gracias a Dios está saliendo todo muy bien. Nosotros, primeramente, para que puedan trabajar tienen que recibir un pequeño curso que está dirigido por profesionales y personal que ya está capacitado al respecto y para que no tengamos, Dios quiera, accidentes. Hasta aquí no hemos tenido accidentes y ojalá sigamos de esa manera. Es más que todo por el beneficio de nuestras comunidades que están saliendo adelante. Ojalá, Dios quiera, pues que esto no termine y la nueva administración que venga siga en mejores días y con mejores conocimientos. La verdad es que nosotros estamos muy agradecidos del Consejo Provincial, de nuestro prefecto Mariano Curicama, que es el impulsor de esta obra, el creador de esto. Nosotros, pues, estamos siguiendo los pasos de él y ojalá, Dios quiera, pues que esta continuidad de las autoridades siga y en beneficio de nuestro pueblo, que es el que se merece.